y la aprecio mucho al presidente de la junta de coordinación política del senado y coordinador de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal, que me haya aceptado esta llamada. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Estamos, bueno, en el confinamiento, con las medidas sanitarias, ya sabes tú, pero bien, gracias a Dios, en términos generales, cuidándonos, alejándonos, lo que más podamos, de este COVID inesperado y terrible, que está generando desastre en el mundo, y México no es la excepción. Así es de que te saludo con afecto, sé que también te estás cuidando, veo que estás en tu estudio. Sí, sí. En tu casa. Oye, ¿en tu casa todos bien, Ricardo? Todo bien, gracias a Dios. Mis hijos son tres, seis niños. Sí, porque tú lo digo porque tú tienes como ¿cuántos hermanos son, Ricardo? Sí. Catorce hermanos, debo de tener más de cien sobrinos. No los veo, me vine a Zacatecas, voy a Zacatecas, voy a México dos o tres días, mi esposa que es de aquí, está en Zacatecas, y trato de ir y venir ya menos, pero cuando es necesario, pues tengo que ir, por ejemplo, reuniones presenciales, que tengo que estar. No he dejado de estar activo en el Senado, y estoy muy atento. Acabamos de tener una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Secretaría de Economía, con la senadora Claudia Ruiz Maciel, sobre el tema del T-MEC. Ya sabes que iniciamos el primero de julio. Sí. Tenemos leyes pendientes que estamos buscando cómo convocar a un periodo extraordinario la semana que entra, el veintidós o veintitrés. Ahora, sí, porque bueno, el T-MEC entra en vigor el día uno, o sea, en quince días, y yo supongo que ya estarán hechos los, aprobados los dictámenes, porque, pues antes de que entre en vigor se tienen que aprobar estas leyes en el Senado. Es lo deseable, Joaquín, es lo deseable que estén aprobadas. Estoy hablando con los grupos parlamentarios. Hoy por la tarde me reuniré con los grupos parlamentarios, estoy haciendo reuniones bilaterales para ver si logramos un consenso de que convoquemos a periodo extraordinario y revisemos estas seis leyes para que he iniciado el proceso de vigencia del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, tengamos igualdad de circunstancias. Hay temas que preocupan, sanidad vegetal, el tema laboral, el tema también de propiedad industrial, pero creo que los podemos sacar y a partir de ahora, Joaquín, tendremos reuniones diarias. Voy a plantearle a los grupos parlamentarios tener mesas de trabajo y en efecto llegar con proyectos de dictamen muy allanados, muy casi aprobados en los grupos plurales que estamos llevando a cabo con el Consejo Comercial, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de el subsecretario Seade, y caminar más o menos en armonía y poder sacar con rapidez los proyectos de dictamen y la aprobación correspondiente antes del primero de julio. Ese es el planteamiento que la mayoría estamos haciendo en el Senado de la República para poder avanzar en esta modificación, actualización y armonización de leyes. Dime, este periodo extraordinario, Luis Carlos Monreal, sería exclusivamente para aprobar estas leyes, seis leyes del T-MEC, o le meterías también el tema de la iniciativa para que el presidente tenga mayores facultades para redireccionar el presupuesto. Mira, no hemos tratado ese tema, Joaquín, pero te puedo decir que hay más de 30 instrumentos jurídicos pendientes de resolución de dictamen, entre otros este que tú señalas, que es la ley de responsabilidad hacendaria, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero también está, recuérdalo, Joaquín, la ley que suprime, desaparece los fideicomisos del público y este también hay iniciativas constitucionales pendientes e incluso nombramientos que se quedaron subyúdice porque llegó la pandemia, entonces tenemos más de 30 instrumentos, iniciativas, dictámenes incluso ya para votarse el otro es el uso lúdico de la marihuana o la despenalización del uso de la marihuana, que tenemos un mandato legal dado que la corte nos instó para resolverlo antes de abril del año pasado, ya vamos a, aunque se amplió el plazo, va con lo del COVID también, el fuero constitucional del que el presidente ha insistido se suprima para el presidente de la república y así hay una serie de reformas en materia legal y en materia constitucional que están pendientes de aprobación en las dos cámaras, dependiendo si es mayoría calificada o mayoría simple según la reforma que está planteada. Ahora, Ricardo, vi que hiciste, bueno, pues sí, tú hiciste un operativo para jalarte a un senador del Partido Verde, al bloque de Morena, a Morena, mejor dicho, para tener el voto 25 de la comisión permanente y poder construir una mayoría calificada. Esta es una pregunta muy importante, Joaquín, muy importante porque yo creo que ha habido una confusión respecto del propósito. Mira, José Ramón Enríquez era senador por Movimiento Ciudadano y José Ramón Enríquez, desde hace semanas había planteado la posibilidad de incorporarse al grupo de Morena. No estamos alentando el tener la mayoría calificada en la comisión permanente, Joaquín, de lo contrario, no estaría haciendo el esfuerzo de una gran convocatoria, de un consenso amplio, porque además, en el caso de José Ramón Enríquez, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le asiste el derecho de cambiarlo y de cambiarlo de propietario sustituto. Jurídicamente es discutible, pero políticamente nosotros no vemos con ninguna dificultad que esto ocurra. Es decir, perderíamos el voto en la comisión permanente del compañero José Ramón Enríquez y quedaría igual, dado que el suplente, en este caso la suplente, Verónica Delgadillo de Jalisco, senadora por Jalisco, asumiría la titularidad de ese espacio y por tanto nos quedaríamos igual. No, eso no es el fondo, lo quiero decir con toda seriedad porque vi varias columnas en ese sentido. La mía. Y ese propósito. No, no estoy en la rebatinga de quitarles o de invitar a senadoras o senadores de otros partidos. Él ya había platicado de su intención de incorporarse a Morena y yo lo sometí a la aprobación del grupo de Morena y la mayoría de los senadores y senadores de Morena aceptaron que se incorporaran. Pero no es ese propósito, repito, porque en este momento estoy intentando construir la mayoría calificada o la unanimidad de los grupos parlamentarios para sesionar de manera extraordinaria la semana que entra. Joaquín, que sería más o menos así. El lunes, eso lo voy a plantear, no está aprobado todavía. El lunes sería reunión presencial de la comisión permanente y el martes y miércoles sería la posibilidad de tener periodo extraordinario. Por eso esta semana vamos a instalar mesas de trabajo. También lo voy a plantear. Esto estoy viéndolo con los grupos parlamentarios y para avanzar. Hoy ya prácticamente en la reunión de la mañana matutina con la secretaria de Economía, con el Consejo General Empresarial y las Cámaras y en la Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC prácticamente avanzamos en la construcción de normas que allanemos para que avancen rápido en su aprobación. Estamos trabajando pues en el perfeccionamiento de la iniciativa en las seis materias distintas que son necesarias desde mi punto de vista para el inicio en vigencia de el inicio de la vigencia del T-MEC en los tres países del mundo y que viene a ser un respiro importante en este momento tan complicado en donde la economía del mundo y de México y de los tres países, los socios, es de hasta ahora. A ver, te lo tengo que preguntar inevitablemente tu propuesta que luego ya guardaste de unificar a los tres organismos autónomos en uno solo, que aparentemente dependería del gobierno. No, este es un asunto, Joaquín, este es una propuesta de modificación al artículo 27 y 28 constitucional que tiene que ver con la fusión de tres organismos, IFT, IFT, COFESE, Comisión Federal de Competencia y la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Tres unificadas en uno solo en un instituto de mercado y competencia que este sería quien se encargara de las funciones que actualmente realizan los tres órganos autónomos, pero no perdería autonomía constitucional, no sería del Ejecutivo y no sería con el ánimo de generar mayor poder al Ejecutivo ni a ninguno de los poderes. Sin embargo, Joaquín, percibo, y lo digo con toda honra de esto, a honestidad, que hay puntos de vista distintos de la inoportunidad del planteamiento y la presentación de la iniciativa. Hablé con medios de comunicación, con reporteros, con periodistas, hablé con miembros de los grupos económicos, hablé con expertos, incluso hablé con académicos y académicas y sostenían la necesidad de un mayor tiempo para la discusión. ¿Qué sucedió, Joaquín? Retiré. Prácticamente es el efecto que se genera, que se pospone, simplemente no se presenta y no se da trámite, se detiene la iniciativa y se tiene por no presentada, por lo que no hay nada en el proceso formal, sino hasta que lo enriquezca. Y yo he dicho, Joaquín, que quizás no sea el mejor momento para no polarizar, vaya, la palabra, pero más, pues, no profundizar la división. Y no había, no hay, no habrá una intención más allá de eso, de decir, le quitamos el poder a los autónomos y se los damos al ejecutivo. Vamos a poner gente de la cuarto T, de la cuatro T y vamos a ser lo que queramos nosotros. No, no hay nada de eso, ni de soportar en un proceso autoritario toda esta fusión. Sí es una discusión, Joaquín, que se tiene que dar. Para mí, la Comisión Federal de Competencia tiene vacíos en la regulación de antimonopolios y ha permitido la presencia de actividades económicas preponderantes. Pero es un tema aparte. O sea, sí creo que la COFESE debería tener mayor fortaleza, mayor fuerza, pero también mayor contundencia en las medidas dictadas antimonopolios de competencia. Pero es otro tema. Por el momento, he dicho, hay que esperar un mejor momento, porque el que reconsideres, Joaquín, al menos así soy yo, no te desmerece. Si generas boomerang de opiniones negativas y estimulas más división, más polarización, no vale la pena. Incluso pudiéramos sacar la reforma constitucional. ¿Y para qué? Si tienes un sector lastimado, inconforme, desconfiado, escéptico y profundizas más. Por eso, como no hay ningún otro interés más que el del beneficio a la sociedad, a México, a la patria, lo tuve por no presentado. Que en términos parlamentarios, Joaquín, es la no presentación, no hay nada, pues. Es simplemente un intento de haber presentado una iniciativa que la tengo ahí, que la voy a enriquecer y que voy a consultar con más gestores para poderla. No está abandonado, pues, el propósito, pero sí está puesto por el momento. Oye, Ricardo, me tengo que poner un corte. ¿Me esperas un momentito que pase el corte? Porque tengo, te quiero preguntar también de la propuesta de bajar el IVA del 16 al 10 por ciento. Te quiero preguntar de la crisis de Morena. Te quiero preguntar por el, ¿tú opinas de que están conmigo, están contra mí, están con la 4T o están contra, a favor? Y esto de los gobernadores panistas, ¿sí me aguantas un momentito? Te aguanto con mucho gusto. Senador Monreal, te aprecio, de verdad, muchísimo que me hayas aguantado ahora sí que este corte. Te pregunto, ¿tienes alguna, algún punto de vista sobre esa propuesta que se ha manejado, porque no se ha presentado formalmente, de reducir al IVA del 16 al 10 por ciento? Lo que yo de plano te adelanto que veo imposible en un gobierno que va a necesitar más ingresos. Pregúntale. Joaquín, yo te diría que es una propuesta de un senador de Morena, de Chiapas, el senador Eduardo Ramírez. Aquí se presentan cada periodo de sesiones miles de propuestas, iniciativas, porque esa es la facultad principal elemental, diría fundamental, de los legisladores. Yo no estoy de acuerdo con ella, lo digo aunque sea un compañero de mi bancada, que además yo lo estimo, lo respeto, es un muy buen legislador. Eduardo Ramírez es un agente de primera, es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero yo no puedo estar de acuerdo. Yo coincido más con la progresividad fiscal. Hay un libro ahora reciente que lo recomiendo, de Tomás Piketty, sobre ideología y capital, donde explica el tema de los impuestos, de los ingresos y de la desigualdad. México, frente a este problema tan grave, Joaquín, México va a requerir de ingresos. El pensar en disminuir impuestos que existen no solo es inadecuado, es contradictorio frente a lo que pasa en el país. Es más, yo creo que en todo el mundo, Joaquín, van a aumentarse los impuestos, porque no va a haber otra manera de enfrentar el proceso de devastación económica que existe en el mundo. Y yo coincido con la progresividad fiscal, es decir, que pague más el que más tiene y que todos contribuyan con el fisco, por lo que de manera puntual te digo contundentemente que yo no estoy de acuerdo con esa iniciativa del senador Eduardo Ramírez, pero que él tiene el derecho a presentarla. Y como dijo Voltaire, puedo no estar de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que lo digas o para que tengas la libertad de hacerlo, en este caso de presentarla, porque ese es su trabajo y esa es la principal característica de un legislador. Bueno, estoy de acuerdo con tu derecho, aunque no estoy de acuerdo con el contenido de tu derecho. Con lo que dices. Ahora, Ricardo, la crisis en Morena, Morena es un desastre. Me recuerda a mí el PRD en sus peores momentos, con grupos cuando no pueden elegir una directiva, cuando todavía tenían que haber elegido al presidente o presidenta de Morena, en noviembre del 18. Estamos en junio del 20 y apunta para no sé cuándo. Hay divisiones, hay acusaciones, hay tribus, hay grupos. No lo veo como un partido a Morena, lo sigo viendo como un movimiento. Sí, Joaquín, mira, ha sido muy difícil, debo de reconocerlo. La presencia de un líder tan fuerte, tan carismático como es Andrés Manuel López Obrador y su ausencia una vez que triunfó el movimiento en junio, en julio del 2018, prácticamente abrupta. Su salida abrupta de ser el conductor de este movimiento genera un problema de estrujamiento social y de confusión política al interior de Morena, porque todos estábamos acostumbrados, Joaquín, lo digo con toda seriedad, no estoy inventando el hilo negro, no estoy ocultando lo que pasa. Lo de menos te diría, no, estamos muy bien, todos nos amamos y todos estamos en el proceso de la perfección de la conducción política. No es así. La ausencia del presidente de la República, de toda vida partidista, sí ha generado un sisma y hemos tenido dificultades para elegir al nuevo presidente o presidenta de Morena. Ahora hay un presidente interino, una gente esforzada, notable, conciliador, una gente para mí, muy buen dirigente, Ramírez Cuellar, pero no se ha resuelto el problema interno de Morena porque él está de provisional con un plazo que el tribunal electoral le fijó para la renovación del Comité Nacional y de los estados porque has de saber, Joaquín, que en los estados ocurre enteramente igual. En las entidades federativas siguen los mismos dirigentes de hace cinco o seis años. No se han renovado y hay conflictos en la mayor parte de ellos. Tenemos, Joaquín, una elección inédita, la más competida en la historia en el 2021, casi cuatro mil puestos de elección popular en juego, quince gobernaturas, quinientos diputados federales y también quince, como veintitantos congresos locales, más cerca de veinte estados con renovación de presidentes municipales, regidores y síndicos. Es decir, es una elección muy profunda y nosotros en Morena aún no tenemos definición. Tú has dicho una cosa lamentablemente cierta, no quisiera yo tampoco excederme, pero a Morena le ha faltado vida orgánica, vida institucional, incluso disciplina de partido, que en el mundo existe, Joaquín, debe de existir. Pero yo creo que pronto nos reuniremos. A mí me han... Yo he estado alejado de Morena, muy alejado, pero sé que se van a reunir pronto los dirigentes para buscar una salida institucional, porque estamos a menos de un año de la elección, Joaquín. Y en septiembre inicia... Sí, sí, los, eh. ...de renovación del Congreso, el proceso electoral del INE y los procesos electorales de los estados para renovar ejecutivo local también iniciarán. Y ya no puede haber movimientos de acuerdo con la ley, ni internos, ni tampoco de dirección política ni de legislación de los estados o la federal. Es decir, estamos en un grave problema, Joaquín. Y pensar, Joaquín, que por sí solo, de los 15 estados, si en este momento hubiera elecciones en los 15 estados, Morena ganaría 12 estados de 15. Es decir, la situación no puede ser más caótica. un partido con una mayoría ciudadana favorable y con una vida interna deplorable. Pero yo confío en que la inteligencia, la ecuanimidad, la ponderación, la conciliación de todos los que pertenecemos a Morena se imponga y pueda generarse una barrera en los próximos días. A ver, por último, Ricardo Monreal, dime, el presidente ha dicho, ¿están con la 4T o están contra la 4T? ¿O están conmigo o están contra mí? En lo que yo difiero, porque no deja espacio para la diversidad, para el debate de las ideas, para el derecho a diferir, para la crítica, para, pues, para el sano, una sana discusión. O estás conmigo o estás contra mí, no hay más. Y esto yo lo veo muy dirigido al 2022, que es la consulta del referéndum, que va a ser eso. El referéndum es, o estás conmigo o estás contra mí. Sí. Yo te diría, Joaquín, en este tema, y vaya, tengo mi opinión, me parece que lo que el presidente de la República ha señalado es el tema de una definición política frente a la renovación del 21 y frente a la renovación del 22. Yo no comparto mucho la fatalidad, Joaquín, creo que hay entes, incluso ciudadanos, que sí se mantienen al margen o se ubican al centro y no están en contra del presidente, pero tampoco están totalmente en favor, es decir, ubicados en el centro, lo único que les interesa y les preocupa es que el país avance, que haya libertad, que haya seguridad, que no haya autoritarismo, que haya democracia y hay muchos sectores y actores de la vida pública, privada, académica, que incluso, Joaquín, no participan en la vida pública, política del país, es decir, no participan en las elecciones, no les interesan las elecciones, se abstienen al momento de votar, entonces, sí hay una neutralidad política y un centro ideológico del que no quieren comprometerse y tampoco quieren verse obligados a estar en favor o a estar en contra. Creo que los que están en contra del presidente están muy definidos y además es parte de la vida democrática y yo diría es hasta natural y los que están en favor del presidente tienen una base social que lo han seguido siempre y que no lo van a dejar de seguir. Ahora, yo sí creo, Joaquín, y vaya, soy de izquierda, soy de morena, pero siento que si no nos aplicamos con congruencia y con el cumplimiento de compromisos a los que nos comprometimos en el proceso electoral pasado, estamos en riesgo en la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados ganamos Morena, si mal no recuerdo, Joaquín, de 300 distritos, creo que 190, casi 200 y lo pusieron en su conjunto 82, algo así, o 212, pero era Andrés Manuel el candidato a la presidencia de la República. Claro. Hoy tenemos un Andrés Manuel. Y ahora no va a estar en la boleta. Hoy no va a estar en la boleta. Entonces, la gente va a decir, a ver, ese es el ejercicio democrático y antes de ir a votar va a decidir. Por eso, en Morena tenemos que actuar con mucha seriedad, sin radicalismos, sin excesos, sin alejarnos de lo que se ofreció, austeridad, honestidad, rectitud y un cambio de régimen. Y no es fácil construirlo en dos años, Joaquín. Por eso, el que surja en grupos, personas, partidos, es natural. Si la gente ha decidido que nos retire el voto y nos retire el apoyo, lo hará. Lo hará ese día de la elección. Y habrá quien diga, pues yo no voy a participar y habrá quien diga, yo voy a seguir apoyando a la 4T. pero nadie tiene asegurado el triunfo el próximo año. Desearía decir que vamos a ganar todo, no lo quiero decir, no puedo decirlo, porque es parte de la democracia que se está construyendo en la nación. por último, Ricardo, me están diciendo aquí en la cuenta de Twitter que te pregunte a ti si, te cito así, cito pues, que si tú fuiste como insinuó el Universal quien entregó el documento BOA al presidente, que se lo habías dado un día antes al Universal, tú lo viste. Te lo digo contundentemente, no, ya lo he aclarado en muchas ocasiones, pero bueno, está bien, adelante, todo el mundo puede preguntar lo que sea. Venga, pues Ricardo, te aprecio mucho el tiempo, sí, deseo que sigas bien y te mando un abrazo. Yo también, Joaquín, un saludo a todo el auditorio.